Ni los policías se salvan de la ola de criminalidad que azota a nuestra ciudad. Una mujer policía de la División de Tránsito fue asaltada por un grupo de delincuentes de la urbanización El Alambre cuando se disponía a visitar a un familiar. En el momento se produjo el asalto y robo de una policía femenina en la zona de El Alambre. La despojaron de su arma de fuego, sujetos de la zona de El Alambre. No sabemos, saben que en El Alambre hay dos bandas, la banda de los pájaros y la banda de los brujos. Entonces ayer se han intervenido a tres sujetos, trajimos a la agraviada para que se los reconozca, pero no se logró hasta el momento identificar y ubicar a los responsables. Según la denuncia sentada por la víctima en la comisaría de esa jurisdicción, la agente terminaba de descender de un taxi cuando fue sorprendida por los maleantes, quienes la cogotearon para robarle su arma de reglamento que guardaba en un canguro. Apuntándole con su propia pistola, los delincuentes jugaron corriendo. Ella estaba transitando luego de salir de su servicio con su armamento, la cosa es que ha sido interceptada por esos sujetos, tres o cuatro sujetos, quienes la han cogoteado con la modalidad de cogote y la han despojado de su arma de fuego. No, ella estaba de civil, ya salía de sus actividades. Bueno, le han quitado su celular, su pertenencia personal y su dinero. ¿El arma también? El arma, justamente ese es el tema. La policía asegura que los autores de este reprochable hecho ya fueron identificados y para colmo de males, vivirían a pocos metros de la comisaría. Ahora, ¿usted en qué tiempo estima que se puede capturar a los delincuentes autores? Ahorita se está tratando, pues, en coordinación con la gente de inteligencia, ¿no? Y la Divincrim, tratando de, este, identificar, pues, al presunto autor. Son de la zona, ¿no? Son las que tienen la zona, ¿no? Está en investigación. Se supo que la agraviada, cuya identidad se mantiene en reserva, estaba de franco.